Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar sobre diferencias a la hora de seducir que tienen los hombres y las mujeres. Normalmente se dice que hombres y mujeres somos muy diferentes, pero no sólo de forma natural, sino que también se nos educa diferente. Y a nivel social también ocurre del mismo modo. Por eso es lógico que generalmente sean los hombres los que llevan la iniciativa. Aunque hoy por hoy cada vez más chicas también se lanzan y son ellas las atrevidas quienes les proponen y les entran a los chicos. Hace tiempo hicimos un estudio experimentando sobre vuestras técnicas de seducción y han sido muy concluyentes. La verdad es que en los chicos, cuando son ellos los que se lanzan, solamente en la mitad de las ocasiones consiguen el objetivo, que al final es seducir a las chicas. Mientras que ellas, casi en el 100% de las ocasiones, lo consiguen. ¿Por qué es esto? Quizás por las técnicas de seducción, quizás porque nosotras también hemos sido educadas para decir más veces que no, para ser más cautelosas. O quizás porque ellos al intentarlo más veces y tal vez al no ir tan sobreseguro, pues es lógico que corran más riesgos. Normalmente las técnicas de seducción que usan los chicos suelen ser directas, muy al grano. Van directamente a hablar con la chica, la sacan a bailar, la piropean, la invitan a tomar algo. Y las chicas, sin embargo, cuando utilizan técnicas suelen ser más indirectas. Por cierto, en nuestro estudio se reveló que el 39% de las chicas ya tomaban iniciativa. Es decir, más o menos 4 de cada 10 chicas sí dirían que se lanzarían. Pero, ojito al detalle, normalmente utilizan la mirada, la sonrisa o técnicas más indirectas. Como por ejemplo, bailar cerca del chico que les gusta o intentar sonreírle mucho para ver si él se lanza. Es decir, que no son tan directas, sí que se vuelven más activas, pero con otro tipo de estrategias. Como veis, hombres y mujeres somos diferentes, pero al final buscamos lo mismo. Así que chicas, si queréis resultados más efectivos o más directos, tendréis que ser así, directas. Y chicos, tal vez deberíais de utilizar estos recursos también más de juego indirecto que utilizan las chicas. O ir más sobre seguros para ser más exitosos en vuestras conquistas. Así que ya sabéis, a salir al ruedo y a intentarlo, que al final es lo más importante. ¡Gracias!